Bienvenidos una semana más a un Top of the Pop, este mes la protagonista es Beyoncé y vamos a hacer un repaso por sus 5 mejores videoclips, bueno, en vez de sus 5 mejores videoclips, nuestros 5 videoclips favoritos, por ahí claro, cada uno tiene su top. Yo soy Darko. Yo soy Morgan. Y estás en Popnews, el canal de las estrellas. En la quinta posición por la media de Popnews hemos decidido colocar a Crazy in Love, el debut de Beyoncé con Junta a Jay-Z, un video que la verdad es que cada imagen es icónica, la parte con la lluvia, el coche ardiendo, ella con su chancho de tonel de visón. Es cuando le meto una patada a la bomba esta y sale por ahí, sí, sale por ahí parándote el agua. La verdad que me parece icónico el paseo que hace Beyoncé, la actitud que tiene, lo segura que está. Creo que es icónico, respira iconicidad por todos los foros, ¿verdad? La verdad que a mí me parece que es un videoclip muy icónico, el ventilador, lo que digo, el agua. Tiene muchos elementos de agua, de fuego. El recorio. Sí, 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 sí. Todo espectacular. Bueno, pues este videoclip tiene 237 millones de reproducciones a día de hoy en YouTube, y además el quinto videoclip más visto de la carrera de Beyoncé de todos sus videoclips en YouTube es el quinto videoclip más visto. Y no es de extrañar porque, bueno, Crazy in Love se ha convertido en una canción súper icónica si eres fan de Beyoncé. Vamos con la posición número 4 y hemos decidido incluir la canción, bueno, la canción, el videoclip Run the World, Girls. Es un videoclip que sí que es cierto que es muy extravagante, pero yo no he decidido incluirlo en mi top de mis videoclips favoritos de Beyoncé porque sí que es cierto que, bueno, es muy extravagante, me gusta mucho la extravagancia. Además salía guapísima. Yo creo que es el videoclip donde más belgaditas salía, probablemente. Pero a mí me falta algo de miga en el vídeo, me falta algo de trama, me falta algo, sí que es cierto que es un poco mujeres contra hombres, pero es como que me falta algo en el videoclip, no sé si os pasa a vosotros. A mí es un poquito lo que me falta, le he hecho falta algo de miga a este vídeo. Pues sí es cierto que en tu top individual no lo has incluido, pero yo sí y os doy mis videoclips favoritos de Beyoncé porque Beyoncé siempre ha abusado un poquito del mensaje de feminismo y nunca lo ha llevado realmente a un videoclip hasta que lo hizo con Run the World Girls, que fue sin duda el himno feminista de la carrera de Beyoncé, algo con lo que ha sido muy por el rato cayendo en ese mensaje, un poco pesadita con este mensaje, ¿no, Beyoncé? Pero a mí me encantó, visualmente es estupendo y la colografía es genial, brutal y lo que es cada ángulo todo del vídeo a mí me parece espectacular. Bueno, este videoclip ha conseguido la fiel de la cantidad de 314 millones de visualizaciones a día de hoy en Youtube y es su cuarto videoclip más visto a día de hoy. Y qué casualidad que hemos decidido colocar en la posición número 5 el quinto videoclip más visto y en la cuarta posición el cuarto vídeo más visto. Casualidades de la vida. Sí. En la posición número 3 llegamos al Holy Trinity de Beyoncé según la media de Pop News colocamos a Single Ladies, Put a Ring on It. Es una canción, pues la canción ya es icónica de por sí, pero el videoclip también es espectacular. Un videoclip que se grabó de una sola toma, una coordinación, ¿cómo se dice la palabra esta? Dios mío, coordinadas. Bueno, que estaban muy coordinadas las bailarinas y ella. Bailaban prácticamente igual, la colografía es estupenda y la verdad que me parece otro videoclip icónico de la carrera de Beyoncé. Sí, de hecho es uno de mis favoritos. Yo he decidido colocar un poquito los videoclips más icónicos de Beyoncé. Crazy in Love creo que es una canción muy icónica porque tiene una puesta, una imagen que se te queda en la cabeza, ¿no? También su vestuario, etc. El baile. Yo creo que Single Ladies es muy icónico por eso, ¿no? Tiene un vestuario que no vas a olvidar, una imagen que no vas a olvidar, el tupe, el videoclip creo que se te queda en la cabeza nunca más. A pesar de que es muy minimalista. Y es muy minimalista y además, un plano secuencia o imitación al plano secuencia. Sí que es cierto que tiene varias tomas, pero imita un poco el plano secuencia. Que luego se puede ser un poquito de moda este tipo de videoclips, que era como si estuviesen grabados en una sola toma. Y luego eso, al resaltar eso, la sincronización de las tres bailarinas, que es increíble. O sea, cómo están las tres sincronizadas. Y un poquito además, ese mito que hay un poco de videoclip, que una de las bailarinas es un chico, ¿no? O había algo más allá, ¿no? Que al llamarse Single Ladies, ¿no? Pues la única chica que había ahí era ella y las dos eran hombres. Qué amorbo eso. Bueno, eso finalmente ha sido desmentido. Y bueno, pues muy icónico este videoclip. 489 millones de reproducciones, lo que la convierte en el videoclip más visto de la carrera de Beyoncé en YouTube. Y vamos con la posición número 2, que hemos decidido incluir, sin lugar a dudas, otro de los mayores videoclips. O sea, además de hace poquito, ¿no? Hemos querido recurrir también a videoclips que ha hecho hace poquito que ha editado. En esta ocasión, Pretty Heart se queda para posición número 2. Y yo creo que es un videoclip que es precioso, porque Beyoncé sí que es cierto que, bueno, al principio no, pero conforme ha ido avanzando en su carrera, sí que es cierto que ha ido tocando ramificaciones sociales, temas sociales en sus canciones bastante recurrentes, como por ejemplo el feminismo. En esta ocasión, la represión que tiene la mujer frente a, bueno, los cánones de belleza, etc. Creo que lo hace con una elegancia en ese videoclip increíble, a mano de Jonas Akerlund, que hace unos videoclips siempre apoteósicos, uno de mis directores de videoclips favoritos. Y aparte, acompañado por una canción compuesta por Siam, que es que es perfecta, ¿no? Y yo creo que han conseguido ambas, tanto la canción como el videoclip, una perfecta armonía. Y me parece un videoclip que, la canción te hace que tengas escalofríos cuando lo escuchas, pero cuando ves el videoclip también te hace que tengas escalofríos, lo cual hace una comunión perfecta. Es que tiene una adición extra el videoclip de la canción, ¿no? Que meten ahí como instrumentales, además también partes habladas. Hay una interpretación por parte de Beyoncé que pocas veces lo hemos visto en su biografía, alguna vez y replaceable a lo mejor si había un poco de... Ella es mi actriz. Interpretación, sí, pero realmente en el videoclip no lo ha sido demasiado. No hay muchos videoclips de Beyoncé en los que interprete. Ella ha sido actriz en películas y tal, pero en videoclips yo creo que esta es la mejor interpretación que ha hecho en cuanto a contar una historia, meterse en un papel, y desde luego lo hace espectacular. Yo cuando lo veo ahí dando con todos los trofeos ahí como una cretina, me encanta, por favor, me encanta ese videoclip. Que ha conseguido a día de hoy tener 139 millones de visualizaciones a través de YouTube. Y me tardó bastante en subirse y además fue hace poco así que... Sí, bueno, tenía la primicia, ya sabes, que formaba parte de su álbum visual Beyoncé y no se subió hasta que ya el disco no estaba bastante avanzado. Y para mí... No solo en la plataforma de YouTube, sino que en ese maravilloso tío voy a tener acompañado al disco. Para mí fíjate que ahí fue cuando Beyoncé ya se curró mucho más los videoclips. Yo creo que los han mucho más trabajado los videoclips. A partir de Beyoncé, después ahora con este último álbum, que anteriormente. Para él era un poco más pop, más básico. A mí sí que me parece que se ha currado bastante los videoclips y Beyoncé le ha dado mucha imagen. Yo creo que Beyoncé ha sido un artista que le ha gustado mucho hacer videoclips porque le encanta interpretar. Le encanta... yo creo que su sueño es ser actriz y bueno, ya lo hemos visto muchas veces en intentar ser actriz, intentar meterse en musicales o películas. Yo creo que es una de sus cosas. De hecho, bueno, por eso hace esos maravillosos típedes que acompañan los discos con un montón de videoclips. Y en la posición de honor por la media de Pop News hemos decidido colocar... Efectivamente Partition perteneciente a su penúltimo trabajo discográfico Beyoncé con ese álbum visual magnífico. Y la verdad que a mí me encanta Partition. O sea, es una vena súper sexual de Beyoncé que yo creo que lo hace a la perfección. Tiene una energía, sale súper fiera en el videoclip. También interpreta un papel porque es una mujer muy frígida sentada con su marido y después en su mente de repente es una fiera, una leona. Entonces después sale ahí con su periódico. Bueno, a mí me parece espectacular ese videoclip. Está lleno de imágenes icónicas, los bailes que se marca, todo me parece espectacular en ese vídeo. Yo le difiero bastante porque en verdad es como una fiera. Ella sale sentada desayunando con su labial rojo y pensando por dentro lo que le haría su marido, ¿no? Y yo creo que es un poquito el mensaje de la creación de la fiera que todo el mundo tenemos y de cómo la reprimimos de cierta manera, ¿no? Y bueno, hablando de videoclips icónicos, bueno, pues teníamos a Christian Love que yo creo que tiene una imagen súper icónica. Teníamos a Single Ladies que tiene una imagen súper icónica. Y yo he decidido también incluir Partition en mi top también porque también tiene una imagen muy icónica. Bueno, la imagen en la que sale con el diván sentada, su silueta en lo que es la portada del single, realmente podría haber sido bien perfectamente la portada del disco. Pero también aparece en este videoclip la portada que decidió incluir en el disco, realmente, cuando desempacas el disco porque viene una... Empacado dentro de, ya sabemos, la portada es súper icónica, negra, como si fuese algo de raso con las letras en rosa. Pero cuando desempacas el disco te encuentras con que la portada es su culo, perteneciente a este videoclip, ¿no? Entonces yo creo que sí que tiene un montón de imágenes icónicas en el momento en que se le proyecta la imagen del leopardo. Sí. Un montón de escenografías que hacen que se te quede en la cabeza totalmente y parece uno de los videoclips más icónicos de la carrera de Beyoncé. Prueba es que la hemos hecho en la posición número uno porque tiene todas esas cosas icónicas de sus videos de siempre, de single ladies, de crazy in love, pero es un video mucho más elaborado. Muy concentrado, perdón. Muy concentrado, muy elaborado y como que secuencia tras secuencia tiene momentos icónicos en el videoclip. Nos encantaría, ya sabéis, saber cuáles son vuestros 5 videoclips favoritos de Beyoncé. Estos son nuestros 5, bueno, ya sabéis que abajo dejamos el individual, cada uno, sus 5 favoritos, mis 5 favoritos. Esto es lo que hemos hecho aquí, es los dos juntos, mezclados, nos hemos puesto la media de la cabeza y los hemos mezclado y ese es el resultado que ha dado. Pero nos encantaría conocer vuestros 5 videoclips favoritos. Bueno, ya sabéis que os tenéis que suscribir a POPNEWS para estar atentos a próximos especiales, noticias musicales y unboxings, hacerle aquí abajo cretinas y nos vemos en la próxima transmisión. De momento os dejamos con Partition. Y además, la semana que viene nos veremos en un nuevo video que no lo hemos hecho con ningún artista, que es las mejores colaboraciones de Beyoncé. Ahora sí, os dejamos con Partition y nos vemos en la próxima transmisión. Estos nos sonidos no les gustan. Los hombres pensen que las feministas desotecas del sexo. Pero es una actividad muy simulante y natural que las mujeres adoran. Lo es todo es todo. Me, por favor. Lo es todo es todo. 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 Gracias.